Te tengo y me pregunto qué será de nuestro amor Si al ver llegar la madrugada, tú no estás aquí a mi lado Las noches son tan largas y los días son un entregador ¿De qué me va? 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 ¿De qué me pierdo? Solo Dios habla, si este amor será por siempre Solo Dios sabrá, si derrota la distancia Solo Dios sabrá, si este amor será eterno Solo Dios sabrá, solo Dios sabrá Si este amor será por siempre Solo Dios sabrá Si derrota la distancia Solo Dios sabrá Si este amor será eterno Solo Dios sabrá ¡Suscríbete al canal! 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 Adormes aún a las heridas, sin que estés bien, sin respirar Solo Dios sabrá, si este amor deslera por siempre Solo Dios sabrá, si derrota la distancia Solo Dios sabrá, si este amor reducirá Solo Dios sabrá, si este amor deslera por siempre Solo Dios sabrá, si derrota la distancia Solo Dios sabrá, si este amor deslera por siempre Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá, si este amor deslera por siempre Solo Dios sabrá, si este amor deslera por siempre